Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Red Bull. Bueno, como ustedes saben, Red Bull, Jan Todd asegura que el equipo Red Bull estará en el campeonato del próximo año, es decir, 2016 y asegura que hará todo lo que esté en su mano para ayudar a la escudería austriaca cuádruple campeón del mundo porque como sabemos la situación de la escudería austriaca es muy crítica desde hace mucho tiempo y por ahora no han encontrado un motorista para acompañarles no han encontrado un motorista para el próximo año como sabemos Ferrari y Mercedes se negaron a darle motores al equipo austriaco y Honda que pese a que recibió la oposición de McLaren está en conversaciones con el equipo austriaco Honda está en estos momentos, están en conversaciones con Red Bull y no solo el presidente de la FIA le ofreció su ayuda, también el presidente de la Fórmula 1 el británico Bernie Eccleston para que pueda sacarlos de esta difícil situación bueno, espero que la situación de Red Bull se resuelva bien rápido espero que puedan encontrar un... espero que puedan tener los motores... los motores Honda muy pronto así que espero que... espero que esta situación se termine pronto bueno, con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1 adiós camifuera